y como están camaradas estamos aquí en el downtown y este es el álamo el downtown de san antonio este es el río el río san antonio es uno de los lugares que pueden visitar ahorita vamos a ir al replay y vamos a ir al álamo ahorita están todo está en construcción los siguen remodelando pero éste acabamos de ir a comer al carro café mira ahí enfrente está el rain forest café el rain forest café aquí está y hay muchos de los más eventos pero ahorita voy a mostrar ahorita la la muestra construcción siguen remodelando lo que es el downtown pero cuando esté listo créeme que va a estar maravilloso por eso no les he traído lo del álamo porque siguen en remodelación y ahorita les voy a mostrar que sigue en remodelación el álamo pero ahorita vamos a caminar a ver qué podemos encontrar abierto realmente le han ido metiendo mucho dinero aquí a la san antonio le han ido metiendo mucho dinero a san antonio pero creo que en algunos algunos lugares están abiertos pero vamos vamos a investigar nos nos dimos un rol por aquí por el centro pero mira si ustedes ven siguen remodelando pero el turismo todavía sigue abierto no sé si el álamo está abierto pero una vez que esté el concreto y listo créanme que les voy a traer ese ese maravilloso vídeo pero bueno ahorita vamos a ir al replay vamos a ir al wax y a visitar algunas tiendas que están por aquí porque van a construir un mall ese es el proyecto van a construir un mall y de vista te va a quedar el álamo o sea qué maravilloso se va a ver pero bueno vamos a seguir adelante vámonos miren esto es lo que les decía esta es la historia del álamo fue fundada en 1718 en aquel tiempo pero bueno ahorita están remodelando todo lo que es el álamo lo tratan de expandir a como era el original lo tratan de hacer si ustedes ven mira por eso no les he traído el reporte porque están cerrando temprano ya una vez que esté todo hecho y concluido ya nos podemos aventar pero bueno han ido agregando cosas fuentes han ido agregando un chorro de cosas pero ahorita están prácticamente cerrado el álamo créeme que va a quedar y este lugar que está acá arriba es el restaurante que van a hacer hay cuenta que cerraron todo esto y en el segundo piso van a ser el restaurante que es el proyecto que traen porque vas a poder estar comiendo y viendo teniendo de vista el álamo créeme que si le están metiendo mucho dinero aquí al al álamo no sé cuánto atrás del proyecto pero de perdido sí sí se va a llevar de perdido un año más o menos por eso no es que me haya hasta el hemisferio de aquel lado está el hemisferio pero no es por eso que no les he traído el reporte del álamo sino que simplemente han ido en remodelación mira es el proyecto que traen bien grande es el proyecto van a ser el restaurante todo lo que es la parte de arriba van a ser todo hasta arriba van a ser el restaurante y en la parte de arriba de cuenta que vas a comer ahí y vas a tener de vista el álamo realmente si le están invirtiendo mucho mucho dinero a lo que es el álamo pero bueno una vez más por eso no he traído el vídeo porque quiero que que cuando ya esté actualizado ya podamos ver toda la historia completa pero bueno es de 1718 cuando se fundó lo del álamo y este es el hotel otro hotel que está y estos son los cañones que se usaban en aquel tiempo la réplica de los cañones mira esto es lo que tratan de hacer aquí está el álamo y esto es lo que tratan lo que tratan de reconstruir tratan de reconstruir todo y que más le están metiendo están apostando mucho san antonio por el turismo san antonio está apostando mucho por el turismo pero bueno vamos a saber qué hermosa vista del álamo y pensar que quiera méxico antes pero ponemos así lo perdimos ni modo hay que saber perder pero lo estamos recuperando poco a poco con todos los que no estamos viviendo a vivir aquí estados unidos pero bueno nomás quería traerles lo que por qué razón no les he traído lo del álamo porque siguen construyendo vamos a seguir explorando y a ver qué encontramos vámonos ya están cerrando este es el de ripley están cerrando temprano porque pues es miércoles hoy el día miércoles pero está bien porque no hay gente y este es el de otro de ripley y ya están cerrando el de ripley allá está joe biden allá está joe biden y donald trump donald trump el biden las dos caras ahí me tomé una foto pero bueno esto es otro lugar que pueden visitar aquí está el john wick así se ve john wick el john wick como el de la acera este es el de meis de los espejos el laberinto de los espejos va a quedar bien chido cuando lo termine están los impuestos jalando los impuestos por eso es la importancia de donar la importancia de las donaciones mira todo lo que están trabajando en aquel hotel el menger dicen que se aparecen fantasmas el hotel es antiguísimo eso pero bueno vamos a un lugar más para tomar una foto y luego ya después de ahí partimos para lo que es de regreso a casa pero pues esa es la razón de que por muchas cosas no no les había podido grabar porque están en remodelación no es que me haya olvidado pero una vez que esté completo créanme que les voy a traer ese maravilloso vídeo vamos a visitar una tienda más y luego ya partimos vamos a ir al espejo me hago chiquitito que se siente hacer que hacerme más chiquitito nomás para atrás pero bien chiquitito y luego me veo bien ancho arriba pero bueno vamos a seguir explorando a ver qué encontramos vámonos caminemos caminemos mira vinimos a que nos tomaron una foto así es una de las fotos que pueden venir a a tomarse pero debido a que están remodelando el álamo pues está cerrado hasta nuevo aviso pero una vez que que abran créanme que vamos a venir a a tomarnos una foto de vaqueros de cuenta que atrás están los escenarios pero mira como es al estilo antiguo de cabo es pero como está ahorita en construcción el álamo pues lamentablemente pues ahorita está todo frenado por eso no les he traído ese vídeo pero una vez que terminen lo del álamo créanme que los voy a traer ese maravilloso vídeo y pues vale la pena el sacrificio porque va a cambiar totalmente lo que es el álamo de san antonio y san antonio está apostando mucho por el turismo así que hay que tener paciencia y seguir apoyando a través de las donaciones cuando tengas oportunidades de venir a estos lugares vamos a seguir que encontramos más adelante vámonos y a otras cosas de las que puedes adquirir en san antonio enfrentar uno de estos rentas uno y te vas a dar la vuelta mira son las carretas que te puede subir las rentas y pues obviamente tiene su precio 50 dólares por 20 minutos pues está bien sirve que apoyas el turismo aquí por todo el centro de san antonio te pasean por el álamo y te llevan y luego ya te traen y listo pero bueno si tú andas aquí pues ya ya lo haces pero bueno es la experiencia que te llevas cuando estás en estos lugares hay que apoyar el turismo han apostado por los murales que bonito mural se aventaron una vela y los dos manos le han estado invirtiendo mucho san antonio en turismo están apostando mucho san antonio por el turismo pero bueno es parte de lo que puedes hacer aquí en san antonio digo pues llevarte la experiencia de todo mentes hay que vivir la vida y ahorrar que esa es la clave un porcentaje de tu salario a ahorrar y puedes darte este tipo de experiencias pero bueno aquí te vamos en el caballo y te da una vuelta por por 50 dólares de 20 minutos pues está bien vamos a ver qué encontramos más mira rentas por 50 dólares lo rentas y te dan la vuelta por todo el centro lo disfrutamos créanme que es maravilloso disfrutamos el paseo pero bueno es parte de lo que te puedes ver acá hay restaurantes de aquel lado es el río san antonio se parece mucho al río santa lucía de monterrey prácticamente no sé quién sacó la idea o los dos porque los dos son ríos naturales pero bueno ese es otro otro lugar que puedes venir yo por mi parte me despido el día de hoy vinimos al hard rock a comer ahí al hard rock vinimos a festejar nos pudimos escapar y pudimos comprar un parche de hard rock tenemos otro parche para el chaleco yo sin más que decir me despido y nos vemos adiós